¡Aló, aló! Yo soy Albert y bienvenidos a las noticias de LEGO más asombrosas de la semana. El día de hoy retomamos noticias de la semana pasada. Tenemos nuevos sets de Minecraft, de Star Wars y nuevos proyectos para LEGO Ideas. Esto se está volviendo semanal, entonces no olvides suscribirse y empecemos. De hecho el set de hoy está muy grande para dejarlo al final, entonces voy a empezar diciendo que ya terminé Ninjago City. Toda esa serie de videos, 8 episodios armando Ninjago City, está disponible en el canal. Como pueden ver también subí videos para Domingo Dimensions. El video que me han pedido un montón, cómo limpio el polvo de mis sets de LEGO también ya está disponible. Tenemos un episodio de mi colección de LEGO Shima, muy interesante a mi parecer. Y si no también desde la semana pasada ya terminé mi mug del Sanctum Sanctuorum, por lo menos de un 99%. Pero dejando los anuncios parroquiales de lado, empecemos con la primera noticia. Todavía seguimos en tiempos de coronavirus y LEGO no ha dejado atrás sus apoyos para la comunidad. Muchas fábricas han empezado a hacer máscaras protectoras y las están donando para la gente que los necesita. Entonces está super cool. No significa que LEGO esté parando la producción de los sets, no se preocupen por nada de eso. Pero es más bien como muchas marcas americanas y en todo el mundo están haciendo lo que se puede hacer con lo que tienen. Para combatir esto de la manera más rápida posible. Y pues está super cool que LEGO se haya unido a este movimiento. Y es una noticia muy buena para el día de hoy. Si no, retomando la noticia de Super Mario de la semana pasada. Esta es una imagen oficial del Polybag que están regalando o que van a regalar seguro donde tener muchos de estos. Cuando compras el set Starter Set. La verdad es una construcción que me encanta. Es un hongo de Super Mario. Y también tenemos imágenes oficiales del set que ese sí yo creo que ya se agotó. De hecho se agotó el mismo día creo que sacaron la preventa. Este es un set como extra. Ya hablando de las noticias de la semana pasada les quería decir que ya empezaron a salir algunos sets de la Mujer Maravilla. Sobre todo en Estados Unidos. No sé si en Canadá no he podido salir. Pues obviamente yo me he quedado en mi casa esperando que no contagie a nadie y que nadie me contagie. Pero ya empezaron a salir en algunos Target o Walmart estos sets de la Mujer Maravilla. Entonces no se retrasó para nada. Esto sí se suponía que iba a salir en abril y empezó a salir en abril. Entonces eventualmente si puedo salir voy a comprarlo para hacerles un review. Ahora hablando de sets que retrasaron su lanzamiento. Los Minions no retrasaron todos sus sets. Como pueden ver aquí en la tienda en línea de Lego tendremos dos sets que dicen Coming Soon. Que se supone que salen a finales de abril. Entonces son dos sets de los cuatro o cinco que vienen para pues esta nueva película. Estos sets decidieron si sacarlos. Entonces los siguientes van a salir hasta con la película. Entonces yo les voy a confirmar cuándo es que van a lanzar todos los que faltan. Pero pues por lo menos vamos a tener dos sets. Digo lo que me llama más la atención es el Brickville Minions. Esos van a estar divertidos. Díganme ustedes en los comentarios si les llama la atención pero pues está esa noticia. Si no algo nuevo tenemos dos nuevos sets para Lego Minecraft. Tenemos Minecraft The Crafting Box 3.0. Entonces este es un set de 564 piezas con un valor de 80 dólares americanos. Y es como la tercera edición de este tipo de sets que viene un montón de piezas. Te sugiere una construcción pero pues al mismo tiempo es como un classic de Minecraft. Entonces está muy cool la verdad este es como un estilo de castillo medieval. O si no pues hay muchas construcciones alternativas como pueden ver en las imágenes. Vienen con pues los mismos personajes que vienen en todo el resto de la serie de Minecraft. Pero pues es un set que me llama mucho la atención. Yo no tuve los otros dos que sacaron de este parecido, de este estilo. Y este ya me llama la atención. Ahora sí creo que lo conseguiré. Si no también tenemos Lego Minecraft The Redstone Battle con 500 piezas y un valor de 55 dólares americanos. Este set está basado en el nuevo spin-off de Minecraft Dungeons. Que la verdad no tengo ninguna información de este juego pero abriendo la caja y el set está súper interesante la verdad. Sobre todo porque hay nuevas minifiguras o más bien nuevos personajes del juego. Y pues eso está súper cool que ya no tenemos solamente los mismos personajes una y otra vez. Y además las construcciones me llaman muchísimo la atención. Ese monstruo de roca roja, no sé, me llama mucho la atención. No tengo idea de qué está pasando pero es un set que sí me llama la atención. El arte también de la caja que sea más rojo me gusta mucho. Y pues sí, para todos los fans de Minecraft todavía tenemos mucho. Ahora sin querer queriendo estoy asociando muchas noticias. Y hablando de Lego Classic tenemos un nuevo set. Este es el set 11717. Y pues nada, son muchas piezas de muchos colores. 3500 piezas por un valor aproximado de 80 dólares americanos. La verdad es un precio excelente para todo lo que viene. Pero lo que llama mucho la atención son las bases de colores. Eso está increíble hace mucho, no veo eso en un set. Y sí, ese seguro lo voy a comprar porque si quieres tener muchas piezas y barato, ¿saben? Esto está súper cool la verdad. Que además que te proponen muchas construcciones increíbles. Te vienen un montón de piezas de muchos colores, muy útiles. Y estas tienen unas bases, entonces hasta puedo comprar dos solo porque me gusta mucho. Hola fans de Star Wars. Tenemos una nueva enciclopedia para ustedes. Y con una minifigura exclusiva. Así es, para abril 2020 vamos a tener esta enciclopedia con un exclusivo Darth Maul. Díganme, ¿a poco no está genial? Este diseño de personaje está basado en su aparición al final de la película de Solo. Y por más mala que esté la película, Darth Maul siempre será un muy buen villano. Sobre todo físicamente, como la estética del personaje. Y esta minifigura pues captura todos esos detalles. Y hasta yo que no soy fan de Star Wars ni de Lego Star Wars voy a conseguirlo. Porque está súper cool la verdad. Una figura muy coleccionable y con un valor de 16 dólares americanos. La semana pasada les compartí un proyecto de Lego Ideas que llegó a 10 mil votos. Esta semana tenemos dos. Estoy hablando del paisaje de Roma. Que bueno, es un set que no creo que llegue a suceder. O si llega a suceder va a ser una versión súper súper diferente a esto. Porque miren, desde un punto de vista se ve súper cool. Pero no manches, tiene muchísimas piezas. Dice que tiene 2.800 piezas. Pero además tiene dos bases o tres bases grises de esas que son 64 por 64. Entonces está enorme la verdad. Está súper cool que sí esté como adaptado a la ciudad de Roma. Que sí pensaron matemáticamente cada estructura. Pero no sé si este llega a suceder. Y tenemos el Palacio Rosado de Coraline. Este sin duda yo creo que está muchísimo mejor. Digo, obviamente porque además tiene milifiguras. Está basado en una franquicia. Y pues tiene, pues ahí el detalle. La verdad está súper cool que sea como del estilo de caja de muñecas. Que está abierto por atrás y puedas jugar. Ya queda a ver si Lego lo acepta después. Pero les quería compartir estos dos proyectos. A ver qué podemos platicar abajo en los comentarios. Dejando todas las noticias de lado. Estoy impresionado al ver que ya casi llegamos a 200 suscriptores. En verdad estoy muy agradecido con ustedes. Que les está gustando este contenido. Que se están suscribiendo. Que están comentando. Que le están dando me gusta. Que están compartiendo. Esto está increíble porque estamos creciendo una nueva comunidad. Y esto me agrada muchísimo. Tengo que mandar saludos a México, a España, Perú, Colombia. Esto es, en fin. Muchísimas gracias por ver estos videos. Y eso sería todo por esta semana. Yo soy Albert y gracias por ver las noticias más asombrosas de Lego. Bye, bye.